Frente que ya nos tienen que ver ¿Qué dice eléctrico? ¿Ya nos ven o no nos ven? Solo para ti Ey, ¿ya nos ven? Ya, ¿ya nos ven? ¿Pero por qué no hay? Armando adicción, mis adictas Besotes a todas ustedes ¿Me escuchan? ¿Pero nos escuchan? Adictas, ¿nos escuchan? ¡Pam! Ponga que sí las dice ¡Pam! Ahora sí los ve A ver, ya te vemos Ahí está, a ver Ya los vemos, si nos escuchan Creo que ya en una hora La Torrea Ya, amor ¿Ya? ¿Y nos escuchan también o no? Nos vemos, saludos desde Sonora Somos rockstars Ahí les va ¿Si nos escuchan o no? Rockstars, ve con la canción que les va a hacer Es que no sé si nos escuchan Si nos Sí, ya nos escuchan Dice No, 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 la, 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 la Un olvido que a mi mente rueda porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré de las dislexias. El más sincero, mi corazón, supo componer una canción que hablaba de amor diciendo así, Regresame, oh, regresame y no te vayas más, no puedes olvidar lo que hay en mi roto corazón, solo para ti. ¿Qué hubo? Una serenata para todos ustedes. Aquí estoy con mi primo Gus, el dislexico número uno. ¡Qué calor! ¿Cómo están? ¡Ayala! 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 Gus Dislex, hola, canta bien lindo, Moset, ya, Itzel Lobando, besos para ti también. Mis Españas, esto es muy importante Gus, porque en España son las 3 de la mañana y están despiertas las atorres de Spain, nomás para verlos un rato y ya seguramente se van a ir a dormir. Besotes hasta España. Guslex, Gus Dislex, mis Guslexica, les mando un besote. Mira, me dejé un nuevo look para el TweetCamp. Mi brother, ayala, ¿te me fuiste? E. Castillo. Saludos a mi brother E. Castillo. Saludos a todos. Dice. Dice, mira, vale, jaja, espero que te manden mil besos. Me corté el pelo, ¿sí vieron o no? Ahí me explotó el boiler, ¿lo vieron o no? Ah, Pamela Franco, fuiste a la convivencia. Un besote, qué linda para mí. Nenas de Torreas, lindas todas mis nenas, besotes. Tuxpan, Veracruz. Tuxpan, saludos a Tuxpan. Bien. Tuxpan. Ecuador. Qué buen nombre. Besos hasta Ecuador. Uf, Jimena. Jimenius. Beso, muse, muse. Se las hace más padre, Mexicali, arriba mi Mexicali. Eh, Mexicali. Nuestro Mexicali. Saludos a mis cachanillas. Oye, pero que nos pregunten cosas. A ver. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué quieren saber? Pregunten, pregunten. ¿Qué quieren saber? Adri de Silva, tres besotes para ti. Tres. Tres besotes. Ah, también quiero aprovechar, dar las gracias a todos ustedes, todos, por habernos apoyado en Prófugas del Destino. Ya terminamos en las grabaciones. Ya vienen proyectos nuevos. Este, estamos decidiendo cuál. Pero, ahí mismo en Teba Azteca, estoy muy contento y gracias, de verdad, de todo para la zona a todos ustedes. Les contamos de la serie que traemos en... Ah. Todavía no. Híjole, no sé si está listo. Todavía no. Todavía no. No, 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 todavía no. Bueno, nos adelantamos que vamos a hacer un proyecto juntos. Hasta ahí les dejamos. Le colgué el teléfono a mi mamá por verte. ¿La suegra? La suegra. Me caso con Paulina. ¿Quién, Gus o yo? ¿Gus o yo? ¿Quién es Paulina? Paulina Adriana nos está pidiendo matrimonio. Ah. Puede ser, ¿eh? El Twitter de Gus es... Arroba, ¿cuál es tu nombre? Arroba Gus Gallego, mi nombre. Arroba Gus Gallego. Uy, Ecuador. Me encantaría poder ir a Ecuador. Este, ahorita estoy en Los Ángeles. Mi primo acá vive en Los Ángeles. Este, también es actor para los que no lo conocen, conózcanlo. Este, y yo estoy ahorita aquí en Los Ángeles visitándolos. Haciendo unos proyectos también. Y, pues, disfrutando de mi tiempo acá. Armando Dislex Venezuela. Hasta Venezuela. Todas mis disléxicas. Besotes hasta Venezuela. Panamá. Besotes hasta Panamá. Vas a hacer cine pronto. ¿Tú vas a hacer cine pronto? Pues, en esas estamos. Estamos viendo. Todavía no. ¿Te casas conmigo? Está bien, hermano. Oye, pues, ¿de aquí vamos a ver ya? Sí, casados y todo. Me acabo de comprar los lentes nuevos. ¿Qué opinan de mis lentes nuevos? Son los Dislex. Pam, te mando un beso. That's right, guys. It's all about L.A., baby. Tenemos una L.A. aquí, mira. ¿Ah, sí? Sí. That's right, guys. It's all about L.A. Cherry. Ajá, y ahora mi beso. Aries. Uh, se me están yendo los besos, Gus. Mua. Mua, todas. Vayaquil. Oye, hace hambre, ¿no? Uh. Ahorita vamos a ir a comer. Tenemos mucha hambre. Antójenos algo. Uf. ¿Qué podemos cenar hoy? ¿Son pareja? Sí, un beso. Es mi primo. Ana Gárgara. Chale, no más ese nombre. Esdex, Venezuela. Gus, ¿qué te pusieron? Gus, es tu Josma. Ah, Josma. Un besote. Esdex, Venezuela. Hasta Venezuela. Qué graciosa cosita. Besos. Y te los mando muy lindo. Tus lindecitos. Me los regalas. Claro que te los regalo, mi niña. Adri de la Silva. Ay, va muy rápido esto. Hola, yo soy la que te dio la dotación de sneakers. Uh, chivis. Con razón anda bien gordo. 28. Tú estás alimentando mi dieta muy bien, ¿eh? Sneakers y pelones. Cuéntanos. Comía china en Mexicali. Uh, no hablo de eso. Si no hablan de comida, bueno, sí. Sí, no, lo decimos, pero vamos a ir a cenar ahorita y tenemos mucha hambre. ¿Cuál es el tipo? ¿Los dos nacieron en México o vos nací en LA? Yo nací en Estados Unidos, pero en Mexicali se usa mucho eso de que naces en Estados Unidos y te regresas. Yo soy gringo, pero soy mexicano. Yo nací en Mexicali. Ey, Rosy tiene. Uy, es que le hagas caso a Rosy tiene, güey. Rosy. Claro que tengo caso, ¿a dónde vienes? ¿Dónde está Rosy? Es que está avanzando muy rápido esto. Armando Adicción, te extrañamos en el DF, Armando. Ya sé, yo tengo que las extraño, mis niñas hermosas. Ya regreso al DF. La... Ayala, no me acuerdo de mi vuelo. No sé si la próxima semana o la después de la próxima semana. Principios de abril regreso. ¿Quieres un hijo mío y cómo se lo va a llamar? ¿Hombre o mujer? Besos, Luz de Argentina. Fernanda, Fernandita. Léxica. Luz Pérez. Besos para Luz Pérez. ¿En Brasil? Uy, Brasil. Sí. Got a love it, baby. Cómo no. Argentina también, mis Luz Léxicas de Argentina. Muy bien. ¿Zacatecas? Besos para Zacatecas. Isela, Fui. Armando, bien norteño. Fui, ahí. Mexicali, claro. Fui. ¿Cuándo vienen a Venezuela? ¿Cuándo vas a Venezuela, Luis? Pues... ¿Cuándo vamos? ¿Y? ¿Vos? No hay plan ahorita para Venezuela, pero me encantaría conocer. Un beso, por favor. Ya... Oye, pero... Puso abajo el de la Fer. A ver. Ayala, vamos a bajarnos un poquito, lo que hacen los fueron varios. Leda. Colombia. Ey, Colombia. Qué bueno que estaba estudiando y me dijo que iba a ver. Ah, ¿de verás? Sí, le da. Un besote, le da. Gracias. Jiménez Ux. Quiero verte otra vez por aquí. ¿Qué andamos? Ey, chicos. Buenas noches. ¿Han venido? ¿Han venido a Venezuela? Yo... Yo nunca. Hay que tomar eso. No, yo tampoco. Yo tampoco fui a Venezuela. Pero me encantaría conocer Venezuela. ¿Quién conoce a Cristóbal Lander? De allá de Venezuela. Trabajé con él la novela pasada. Pobre Diabla. Saludos a los dos. Chivis 28. Muy bien.